¡Aquí está nuestro preferido! ¡Hola, Benny! ¡Nuestra niña, Jesús! ¡Dios, dejadle en paz cinco minutos! ¡Aquí, Dios, dejadle en paz cinco minutos! ¡No lo dejéis! ¡No debéis ser fácil, Benny! ¡Sé diferente de los tres! ¡Soy tan fuerte! ¡Y además ser súper llorante! ¡Sí, eres un gran ejemplo para nosotros! ¡Berry eres nuestro hombre! ¡Tranquilo! ¡Manten la calma! ¡Qué sencillo es muy sencillo! Simplemente mantén la calma. No te dejes sentilidad. Tú mantén la calma. Sonríe. Dicen que hay que seguir sonriendo. Y pararán. Probablemente parrán. ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Tranquilo! ¡No te dejes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!